Las tecnologías y los diferentes tipos de dispositivos para la identificación electrónica en cabras y ovejas ha sido motivo de un curso para ganaderos organizado por la Administración Autonómica. Una experiencia que ha ayudado a mostrar las ventajas e inconvenientes de su utilización. Conocer de dónde proviene cada animal, cómo fue criado y si se enfrentó a alguna enfermedad. Son algunos de los datos que se pueden obtener del ganado gracias a un sistema de identificación electrónica obligatorio desde 2005. Para ayudar en este cometido se ha desarrollado en Extremadura un curso que enseña a los ganaderos los diferentes tipos de identificación a través de microchip, un sistema que además ayuda a garantizar los controles sanitarios y la seguridad alimentaria. La información que lleva grabado el microchip es un código único, un código único que no se repite y lo que nos facilita es la gestión ganadera, automatización de todos los sistemas de producción y nos garantiza una trazabilidad total del animal desde su nacimiento hasta la canal matadero. Los sistemas más utilizados actualmente para identificar al ganado ovino y caprino son el crotal electrónico y el bolo ruminal. Este último se trata de un dispositivo cerámico de aplicación oral para corderos. Procedemos primero a leer y comprobar la numeración que es correcta. Una vez que comprobamos la numeración que es correcta, se coloca el bolo en el aplicador, se coge el cordero por la boca, se pone la posición correcta y se introduce. Una vez que se ha introducido siempre se debe comprobar que ha llegado al rumen. Una vez que está comprobado que ha llegado al rumen, se le coloca su identificación que coincide con el número de bolo que le hemos aplicado. Nosotros lo ponemos en la parte derecha.